Sale arregladita con su combo de amigos Se comen entre ellas, pa' mi que ellas son visos Estudian en la uni y yo la conocí Yo no soy bandido y delito cometí Y si la ves caminando por Madrid Es que vino a verme a mi Porque del novio ya se dejó Dice que malas vibras mejor lejos Ahora ese culito pegado Y si la ves caminando por Madrid Es que vino a verme a mi Porque del novio ya se dejó Dice que malas vibras mejor lejos Ahora ese culito pegado Es una chica interesante Me gusta porque perfil bajo no da el cante En el coche escuchándola o el cantante Viste marca pero le gusta maleante Por eso le enseñé la pistola a disparar De buena familia pero ella es mala Lo vas a buscar por la noche Se acicala Se pone mi tema mientras se maquillaba Por eso podemos hacerlo serio Nos vamos de viaje mami a cruzar el hemisferio Con esa cara que tú tienes te hacemos nafterio Nos subimos stories pa' que esto sea un misterio Por eso podemos hacerlo serio Nos vamos de viaje mami a cruzar el hemisferio Con esa cara que tú tienes te hacemos nafterio Nos subimos stories pa' que esto sea un misterio Y si la ves caminando por Madrid Es que vino a verme a mi Porque del novio ya se dejó Dice que malas vibras mejor lejos Ahora ese culito pegado Y si la ves caminando por Madrid Es que vino a verme a mi Porque del novio ya se dejó Dice que malas vibras mejor lejos Ahora ese culito pegado Es una gatita antes de mi notiza La que yo quiero encontrarme por Ibiza Amante y bandida pero no es sumisa Me lo dejo parado como la torre pisa No hace los amarre como pitoniza Si esta solita mami solo avisa A veces el pelo riza Otra lo aliza Lo hacemos en el probador a toda prisa La que todo mil veintitrés La que lo vale la nena los nenes Pa' que el abuelo lo perre Y si la ves caminando por Madrid Es que ahora está feliz Porque ahora sí que está conmigo Porque ahora sí que está conmigo Oye Y si la ves caminando por Madrid Es que ahora está feliz Raquito 2023 Madrid, Villa, Verde, Granada Otra vez Con la vez Es que ahora está feliz El de los señores Tanto estoy listo Pero no hay ningún problema martín